Hola mis amigos, bienvenidos. Hola mis amigos amantes de la postventa, de los motores, de Taller Actual. ¿Cómo están? ¿Les cuento? Estuve espiando un poco y tenemos un programa explotado de información. Así que quédense ahí y compartamos juntos estos que son los avances de hoy. Mirá. Sí amigos, les doy rápidamente un breve adelanto de algo de lo que tenemos preparado en este programón. Hoy, empresas amigas de trayectoria y comprometidas con el sector nos acercan información de sus productos, consejos y recomendaciones para su uso correcto y algunas de estas son Lucas, Daiko, BDK, Cromosol y Molicote. Y tenemos mucho más para capacitar, formar e informar al mercado de la postventa automotriz. ¿Lo vemos? Las bujías Lucas, tipo estándar, proveen de una buena capacidad de trabajo. Poseen un electrodo central de níquel cobre en forma de B, lo cual le da una muy buena conductividad a la hora de desarrollar el arco eléctrico, generando una muy buena disipación de calor para poder efectuar un encendido efectivo. Vamos a tomar lo que es una bujía del tipo de iridium. Esta bujía tiene un electrodo central en forma de punta y el diámetro es de 0,4 con una separación entre electrodos de 0,9. Lo cual esto va a implicar a tener una concentrada energía en el electrodo central y una elevada tensión, lo cual va a aprovechar la energía de lo que es el combustible y con una consecuente frente de llama aún mucho más efectivo que una bujía estándar. Todas las bujías deben ser reemplazadas de acuerdo al kilometraje del vehículo. Una bujía del tipo estándar, como la que mencionamos, deben ser reemplazadas dentro de los 20.000 kilómetros. Mientras tanto, una bujía de iridium deben ser reemplazadas en el orden de los 100.000 kilómetros. Para mayor información, puedes visitar nuestro sitio web www.lucaselectricalsa.com Daico es líder mundial en muchas líneas de producto. Y en la siguiente nota te acercan esta información que seguramente va a sumar a tu trabajo diario. No te lo pierdas. Desmontaje de la correa Desconectar el cable de masa de la batería Extraer los componentes que obstaculicen el acceso a la correa de distribución Cárter de protección, poleas, correas auxiliares y tubos flexibles Girar el cigüeñal para alinear las referencias con el eje de distribución Aflojar y hacer retroceder el cojinete tensor Extraer la correa de distribución para examinarla Luego, extraer el tensor y el rodamiento guía fijo Puesta en fase e instalación de la correa de distribución Fijar el nuevo tensor automático y el rodamiento guía fija Sacar el tornillo de la bomba de aceite E introducir el utensilio de fijación Montar la correa de distribución Las flechas sobre el dorso de la correa deben quedar orientadas hacia el sentido de rotación Montar la correa de distribución siguiendo esta secuencia Polea de guía Polea dentada del árbol de levas Polea dentada de la bomba inyección Rodillo tensor de la bomba de agua Instalar la herramienta de puesta en fase sobre la polea de cigüeñal Con pequeños movimientos introducir la chaveta de la rueda dentada del cigüeñal En el agujero de la herramienta En esta posición, el pistón número 1 se encuentra en el punto muerto superior Comprobar que las marcas de puesta en fase del piñón del árbol de levas estén alineadas Verificar que la correa esté bien tensa sobre los piñones en el lado sin tensión Ajuste del tensor mecánico Esta operación es muy importante porque si el tensor no está posicionado correctamente Primero la correa y luego el motor Sufrirán daños indeseables Actuando sobre la placa del piñón del tensor de la correa El indicador móvil debe estar posicionado en la posición máxima Apretar la tuerca del tensor de la correa M8 25 Nm M10 50 Nm Sacar la herramienta de fijación para la puesta en fase Efectuar dos giros al eje motor de manera que el pistón número 1 vuelva al PMS Con esta simple operación se hace ajustar la correa sobre las poleas Controlar las referencias de puesta en fase de la distribución Aflojar la tuerca del tensor Haciendo palanca sobre la placa del tensor Alinear el indicador móvil y la marca de referencia Apretar la tuerca del tensor de la correa M8 25 Nm M10 50 Nm Volver a montar los otros componentes en orden inverso al de su desmontaje Daiko Junto al profesional del automotor Los mejores muebles que se destacan por el diseño La calidad La durabilidad Y por adecuarse a la necesidad de cada cliente son de ellos Sí De nuestros amigos de BDK Y en esta nota Nos presentan en detalle este hermoso mueble BDK acá nuestro taller para vos Mi nombre es Pablo Massione Pertenezco a la firma BDK Design Somos una empresa dedicada al diseño y a la construcción de mobiliario metálico Y equipamiento para industrias y todo tipo de ambientes de trabajo Hoy les vamos a mostrar uno de nuestros modelos de armarios De nuestra línea de armarios industriales En este caso tenemos un armario de 2 metros 10 de altura Por 60 centímetros de ancho Que tiene en el interior de la puerta Un tablero para colgar herramientas Con sus respectivos ganchos Los ganchos son movibles Se pueden ubicar según las necesidades del usuario Para colgar todo tipo de herramientas en distinto orden En el interior, en la parte superior Tenemos 3 estantes metálicos reforzados Regulables en altura con ménsula Lo que le da una gran versatilidad al armario Y en la parte inferior 3 cajones con guías telescópicas corredizas Con una capacidad de 40 kilos por cajón Este armario al igual que todos nuestros productos Está construido en chapa plegada Soldada por sistema MIG Y luego se le realiza un proceso de fosfatizado Por inmersión Y la terminación es pintura poliuretánica horneada Este producto es muy recomendable Para los sectores de producción de diferentes industrias Para el sector de mantenimiento Y para cualquier tipo de taller mecánico Donde se necesite guardar en un lugar reducido Herramientas, tanto de eléctrico como de mano Repuestos y otros elementos Y permite guardarlos en forma segura bajo llave Tenemos una amplia línea de productos estándar Y recuerden que también realizamos trabajos a medida Y diseños especiales Según las necesidades de cada uno de nuestros clientes Si quieren visitarnos Y conocernos y tener más información Pueden entrar a nuestra web www.bdkdesign.com.ar Si algo de tu trabajo está relacionado con la postventa automotriz Estás viendo el programa correcto Taller Actual Por eso, quédate ahí Que enseguida vuelvo con más información Del mercado de la reparación No te vayas En el próximo bloque Tenemos consejos Y conoceremos más sobre Cromosol Empresa argentina Líder en la distribución de autopartes No se lo pueden perder Auspiciaron este bloque SKF Kessel Cobalt Bujías para motores diésel Proveedor de las principales automotrices www.kessel.com.ar CMD Como siempre, estamos en San Justo Y ahora también nos encontrás en Tucumán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos hablando de otro mal hábito A la hora de conducir Que puede generar un gran peligro En las calles, autopistas En rutas o avenidas No te lo pierdas Mirá Uno de los 10 hábitos más peligrosos que distraen al manejar Y que en gran medida se debe evitar Es... Hablar por teléfono Desde los años 80 que apareció el teléfono celular Se convirtió en un aparato necesario para muchas personas Y es un gran problema para conducir Manejar usando el teléfono celular Aunque sea con manos libres Obstaculiza la reacción del conductor Al mismo nivel que poseer un nivel de alcohol en la sangre de 0.8 Fuente StopTedStopRex.org El manos libres parece reducir el riesgo En lugar de limitarlo manual y cognoscitivamente Como si tuviera un dispositivo en sus manos Solamente le da independencia en el primer aspecto Estudios sugieren que El hablar por teléfono celular Cuadruplica el riesgo de una persona En ocasionar un accidente Esto dicho por la Fundación AAA de los Estados Unidos ¿Cómo puede algo ser tan simple y tan peligroso a la vez? Nuevamente, radica en la habilidad del cerebro De hacer una cosa a la vez ¿Lo sabías? Cromosol Cromosol, una gran distribuidora con amplio stock Con el mejor servicio y tecnología aplicada Tanto para su funcionamiento Como para agilizar la gestión con el cliente Cromosol acá, en nuestro taller En Taller Actual Y con toda esta información para vos Mi nombre es Fernando Manupela Yo soy el jefe de operaciones logísticas Quería contarles que esta planta Cuenta con un sistema WMS Es un sistema de gestión de almacenes Tiene tecnología instalada de radiofrecuencia Nosotros utilizamos estos aparatos Para tener un mejor seguimiento de la mercadería Una mejor administración del stock Y así poder abastecer al centro de distribución En Avenida del Campo Con el sistema RF y la Hangel Nosotros lo primero que hacemos Es la recepción de la mercadería Esa mercadería es estrichada Es guardada Digamos, hay toda una lógica de almacenamiento Para guardar la mercadería Y a partir de ahí Una vez que ingresan los pedidos de los clientes Se va piqueando en cada una de las posiciones En las que los clientes nos piden Se prepara el pedido Se controla Se embala Y se hace la expedición final Una de las ventajas que tiene este sistema Es tener una mayor trazabilidad de los productos Un mejor control del stock Y poder hacer la operación más rápido y más confiable Cuando llega la mercadería Lo que hacemos es ingresar el teórico al sistema Y después el operario cuenta, etiqueta todos los productos Con identificación cromosol Y por radiofrecuencia Lee la pieza y confirma las cantidades Una vez que está paletizado el propio sistema Nos indica cuál es el mejor lugar para la guarda Los pedidos ingresan a través de un sistema que se llama SLA El sistema cae en el aparato Donde el operario le llega todo el listado De lo que pidió el cliente Y a partir de ahí El sistema le indica cuál es el mejor recorrido Para ir piqueando artículo por artículo Una vez preparado el pedido Esto pasa a un sector de control Donde se cuentan las piezas Se verifica la calidad de las piezas Que ninguna pieza esté rota Y pasa al área de embalaje Se embala Y pasa al área de expedición Y de ahí ya está disponible Para ser despachado Ya sea al interior Como a Capital y Gran Buenos Aires El medio líder de la posventa automotriz Es Taller Actual En gráfica con el diario Y en tele con nosotros Por más de 16 años Motivo suficiente para que se queden ahí Porque enseguida volvemos con nuestro programa No se vayan Recuerden nuestro site TallerActual.com Y también Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Para ver en detalle La nota de la especialidad O del producto que necesiten Donde y cuando quieran Ya seguimos con más Taller Actual Auspiciaron este bloque Corben Power Engine Partes de motor Miner Actual Just quand Vamos a instructions Unión De Corner Vamos a BBK Design Mobiliario metálico para ambientes de trabajo Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo Si ellos frenan, vos también Raybestos, sponsor oficial del Top Race En discos y pastillas para freno Accesorios argentinos Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Molicote, productos para el mantenimiento preventivo de tu vehículo Hoy, acá presente en Taller Actual Nos acerca este consejo Molicote, ¿lo vemos? Los sistemas modernos de inyección como son el Coman Ray o Inyector Bomba Son sistemas que en su concepción son razonablemente simples Pero requieren una tremenda precisión para poder funcionar bien Hay que tener en cuenta que en un sistema de estos de inyección La aguja, el inyector se mueve unas 150 veces por segundo y con unos 1500 bar de presión Lo cual es algo verdaderamente exigente Y para que todo esto pueda funcionar en forma correcta requieren de mucha precisión Para lograr esto tenemos que tener el sistema muy limpio y muy bien lubricado La incorporación del Arctic Cleaner en el combustible diésel logra cumplir con todo el proceso de limpieza Y poder consumir esto sin dañar ninguna de estas piezas móviles ni los pasos calibrados Además de cumplir con todo el proceso de limpieza Tiene la misión de ser un mejorador de combustión Esto quiere decir que colabora a quemar toda la integridad del combustible que entra en la cámara Con esto logramos que no lavar el cilindro con todos los problemas que eso conlleva La falta de lubricación del cilindro más la degradación del lubricante Además logramos mayor potencia con menos emisiones carbonosas Al bajar las emisiones carbonosas cuidamos la turbina del turbocompresor Y generamos menos humos negros contribuyendo al cuidado del medio ambiente Vamos ahora a compartir y a conocer la participación de una gran mujer en la historia de los automóviles ¿Te generas curiosidad? Por eso no te podés perder esta nota Mirá Dorothy Pullinger No solo fue una de las primeras diseñadoras de autos femeninas Sino que también fue una de las primeras que hizo hincapié en las necesidades puntuales de las mujeres Comenzó su carrera en la industria automotriz como dibujante en la obra Paisley de Arroll Johnston A la edad de 16 años Tiempo después, luego de unirse a la institución de ingenieros de automóviles durante la primera guerra mundial Le dieron cargo principal en la plata de Barrow Infernes en Cumbria Ser responsable de más de 7.000 trabajadores Le dio un buen caso para el futuro Ya que su padre la puso a cargo de la subsidiaria de Arroll Johnston Galloway Motors Dorothy decidió emplear mujeres locales en lugar de hombres Y así nació el Galloway 10-20 Un auto más compacto que la mayoría de los autos disponibles por aquel entonces Lo que atraía instantáneamente a las mujeres Además, había levantado la posición del asiento El volante era más pequeño El tablero inferior y el freno de mano estaban colocados justo al lado del asiento Había más espacio en el maletero Y por supuesto, traía un motor más confiable Dorothy Pullinger Otra gran mujer que forma parte de la historia automotriz Cromosol Número 1 en Autopartes Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel FISPA Lo nuestro es pura pasión Amigos, terminamos un nuevo y gran programa Donde pudiste conocer empresas Saber de nuevos productos Y también enterarte las novedades del mercado de la reposición automotriz Si te perdiste algo de este programa o de otro Podés ingresar a nuestro site Talleractual.com Donde quiera que estés Y buscar lo que necesites Y dentro de 7 días Yo acá Y vos ahí Para compartir una nueva y gran emisión de Taller Actual Que terminen muy bien el día Y que tengan una linda semana Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!